Soy conocido por la gata como el robot boy, yo sigo siendo monito jugando Game Boy. Me pide que no sea su y que me portare si voy, porque no yo de ella es medio manilao, yo que no me quitao. Soy adicto a sexo como Tiger Woods, llevándome lo necesario como Robbie Wood. La idea de él es solo sacarte para el fast food, y yo lo quito por pillarlo y sacarle el fula. Ua, ua, solo te busco pa bajar bellaquera. Ua, ua, no me importa si eres casada o soltera. Ua, ua, solo te busco pa bajar bellaquera. Ua, ua, no me importa si eres casada o soltera. No me interesa el compromiso, baby, te aviso que voy a hacerte las cosas que no te quiso. Menos pa'l piso, como si buscas algo que de trabajo cardiovascular me encargo. No te muevas, yo me muevo, que para ti tengo truquitas nefos. Me encanta lo que no es mico, yo sí sé jugar con fuego. Que se mantenga el secreto, te doy un memo. Solamente sentimientos sexuales, eso no nos vemos. Bye, bye, y no me desmanchan por Twitter. Yo nací tuyo, tuyo es lo que va bajo el super. Me gustan las mujeres con mentalidad de triper. Abre la pierna que de tu garaje tengo el viper. Ua, ua, solo te busco pa bajar bellaquera. Ua, ua, no me importa si eres casada o soltera. Ua, ua, solo te busco pa bajar bellaquera. Ua, ua, no me importa si eres casada o soltera. Ahora una robot voy y me presento. Me gusta estudio, beba, bebe, que a ti que lo tengo. Planifiquemos bien el lugar de encuentro. Tocarte toda mientras contigo me vengo. Tú se me dio, se jodió, se encontró con el robot, el que tiene el control. Si tienes pa' la amiga, tranquila que te la atienda. J.P.I. Cineco y Clásico estamos rompidas. Ua, 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 ea. Vente, baby, que te diste con el que ea. Te como compreste la cabeza en los pies. Y tú como Kaki nosotros somos tres. Ua, ua, te necesito para esta bellaquera. Ua, ua, aprovecha que no me voy con cualquiera más. Ua, solo te busco pa' bajar bellaquera. Ua, 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 ua. No me importa si eres casada o soltera. Ella, ella, el robótico, el zinico. La nueva maquinita de Flow Music. Y aún el flow. Clásico. Clásico. Un perreque, robot boy. Loud Music, Flow Music, la maquinaria. Bausea. Óyeme, nosotros somos muchos. Seguimos controlando el mundo, ausea. Y si sabemos hacer música. Loud Music, todo. Flow Music, la maquinaria. Ua, un jiribaba, un jiribaba.